...y cada vez que cumple la misma serida Yo con mi compadre y aquí andamos todavía Que bonito es el papá, con todo el sexto y el correteo Si me enchina todo el cuerpo, se me abre el corazón Por la punta norpeña voy cantando mi canción ¡Vamos los parteros! ¡Vamos a la fila! ¡Vamos a la voz! ¡Vamos a la fila! 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 ¡Vamos a la fila Saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos. Saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos. Saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos. Saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos. Saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos. Saludos a todos, saludos a todos. Pobrecita la flor que regaba Adentro de mi alma te encuentra maldita Que la diosa te encuentres perdida En una cantina pa' darte una copa Yo dichoso paseando con otra Que mi ha volado con una gaviotta Que linda mañana está haciendo Pa' llevar a mi chato pasear Aunque rápida vayan a los carlos Con agua de azúcar por cañaverada Que linda mañanas está haciendo Para llevar a mi chato pasear Aunque rápida vayan a los carlos Pa' colocar azúcar por cañaverada Ay, 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 ay Le rindo esa barra Con una boquita muy chiquitita De 2050 empezar Ay, 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 ay Con su boquita bebé Una boquita, muy chiquitita, dulce como la piel R con el mes y gato, R con el ramadero Les gustan mucho los aniferos y por supuesto también los rodeos Les gustan mucho los aniferos y por supuesto también los rodeos a las polinosas R con las cigarritas y las gorichosas R con el lleno de su corazón Son muy amigas y muy bonitas, siempre les gusta les tengo queridos Son muy amigas y muy bonitas, siempre les gusta les tengo queridos Son las torranderas y las copiertas y son todas ellas R con el sol Son las torranderas y las gorichosas R con el lleno de su corazón R con el lleno de su corazón R con el lleno de su corazón Son muy amigas y muy bonitas, siempre les gusta les tengo queridos Son muy amigas y muy bonitas, siempre les gusta les tengo queridos Son las torranderas y las copiertas y son todas ellas R con el sol de este corazón. Se perdo malé, son muy activas, en los cintas son muy amigas, siempre lo vean, son muy animas, en los cintas son muy amigas, son las peligrosas, son las milimis, son las capillosas, para que me llena su corazón. Piden más manos, piden conmigo, para saludar con sus amigos, piden más manos, piden conmigo, para saludar con todos sus amigos, sobre el cuerpo de las hijas y las gocitas, en sus ojos de ellas, para que me llena su corazón. Ahora los niños de Cactus, semano para los paraderos de la fila. ¡Salud! 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 ¡Buenos días a los ratos! ¡Has de encontrarlas! ¡Verdad! ¡Buenos! ¡Y para Mario Torres! ¡El nombre de Vito Pérez! ¡Buenos días a los ratos! ¡Buenos días a los ratos! ¡Buenos días a los ratos! ¡Suscríbete! ¡Verdad! 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 ¡Saludos! ¡De progreso!